3, 2, 1 3, 2, 1 6 points Bienvenidos Ya curamos nuestra Nuestra locura Madness Improjone me All that I see Absolute horror I can't live I can't die No me lo se Que sigue Vida No poder 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 ¿Por esto es completo? Uy es un hero Completo Nice Nice mofo Nice Ah ok Llego Grappling Oh grappling Ole Woohoo Oh mundo acuatico Este porque no lo lastime Hola Hola Y corre Bricka Eh pendejo Ya te mueves lento Ya ¿Qué pedo por qué? No puedes dañar Estas chingaderas te dañan Mira que padre Mira que agradable Hookshit ¿Qué pedo? ¿Por qué no sé? Oye neres Fiche que ibas a jugar Mayora 2 más Híjoles Escuchaste mal Y que te ibas a echar Así en speedrun Y el récord mundial Se veía agradable Eso por supuesto Es cierto Haciste matar a esa chingaderita Pero no la puedo matar Transformalo Transformalo No pero transforme al gusanillo No Ok no Ok No que Eso es un poco de dañe ¿Qué pedo? ¿Por qué si lo puedo dañar? No tengo idea Eso sí ya parece un poco ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Woohoo! ¿Qué pedo? ¡Eeeh! ¡English! ¿Qué fue esto? ¡English! ¡No englíš! ¡Vete la verdad! ¡Definitamente no englíš! Pero... Vamos a ver si lo podemos descifrar No, 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 no No, no No, no ¿Y lobo? A ver, a ver, regresa, regresa ¡Ah, qué chido! Ajá ¿Puedo ponlo para abajo? No hay ningún guión No, no No, no No, solo hay una P, una M No, aquí hay una A, aquí hay una P, una G No, pero a ver si Pero... Esta está madre Reveal Zodram ¿Te activé? No, no, dude No, yo creo que es el Zodram, ¿no? No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué es el objetivo de esto? Ay, qué chido Un beso Ay De todos los lugares posibles La final que debía Intención de algo es para hacerlo más difícil Ay, bien Daniel ¡Hookshot! Ay, ¿quién es? Si llegó Ay, esta chingada es más arcaestroso Ah, esta chingada es más arcaestroso A ver, es donde hay culero Ah, ¿por qué unos sí y otros no? Esos son arcaestroso Debe ser la plantita Bueno, al otro lado del... ¿Vamos a ver qué hay acá? ¿En quién es donde va? ¡Ah, shit! No, parece que uno de tus amigos Pare y dice No, no Me creen Hola señor Hola Cosa sumamente teal No, mira, ya se comentó Ya se comentó Ya se comentó con el jefe Regresaremos a la traumática de experiencia No, güey Este es el cuarto del jefe ¿El anterior? Ajá Ciertamente Y aparte ya no hay como calavera saluca, güey Si fue una ilusión bien cabrona, güey Si nos metimos una fumada dura, güey A ver que te muerda A ver que te muerda ¡Hookshot! No, no le hago nada Más escenario que... Güey, si tiene un uso, pero... Y si, de hecho, no se acaba aquí este escenario, güey Tiene arriba y abajo Tiene arriba y abajo Pero no llevo So fuck Y acá arriba... Un poco llevo Mucho Arriba Llevo Sí, llevo Sí, Daniel Y ya no más Vale madre, güey Qué pedo con estos escenarios, güey No, acá abajo Seguramente voy a caer por aquí, no A ver Derecha, no, derecha abajo, derecha abajo Pero de hecho abajo no hay nada Sí, güey Te voy a poner abajo No, o sea, sí, yo sé que hay algo ahí, pero... Es que a la izquierda ya no hay nada, güey Sí, sí Pero no puedo bajar, güey ¿Y? ¿Cómo, güey? No, o sea... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O qué? Ah, o sea, me voy por donde... Haberlo dicho antes, mamá ¿Por qué lo dijiste antes, mamá? Si lo hubieras dicho antes Si lo hubieras dicho antes Bájate Lo hubiera dicho antes ¿O quiero grabar? ¿Para donde se regresen? Sí, ¿dónde van a regresarse? Al... Al principio, ¿sí? Bueno... ¿Está bien aquí o no? No... Sí, güey Muy bien ¿Y viste? ¿Cómo vas con tus animes? Con tus pokémons? Qué chingaste, güey Ah... Yo no sé llegar Claro No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Ok, mis animes Ahorita estoy viendo uno que se llama... Kitsunaibero ¿Kitsunaibero? ¡Kitsunaibero! ¿De qué trata? De... Es una ciudad ficticia en Japón Ajá Todo es ficticia en Japón Japón no existe Y... Y esta ciudad ficticia trata de encontrar la paz mundial Ajá, ajá Y en este proyecto se llama... ¡Paz mundial! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! What? ¿Qué es esto? ¿Y por qué no es...? ¿Qué es...? What? Es una pinche rana Para variar solamente cuando está... Uy, ¿qué puedo poner esa rana? Ya habíamos entrado aquí, güey ¡Holy shit! Sí, es un Sanfant, no... Sí, es un Sanfant, no... ¿Entonces era toda una ilusión loca, güey? Sí, es un Sanfant Y este proyecto... Los Key Snivers son... Te inyectan como un... Ajá ¿Un chip? ¿Un chipirilí? Ajá Ajá Y este chip lo que hace es... Te conectan con... Te conectan con siete personas más... Y lo que hace es que tú sientes el dolor... ¡Ay! Qué bonito Si la persona se golpea... Ajá El dolor se divide entre los siete... Y lo que hacen es... Que... Por ejemplo, lo que quieren intentar hacer es que te conozcas como persona... Pero... Conocerte no va a sonar... Aquí estaban los güeyes que te explican... Pero no podemos pasar... No... Porque la premisa para... Generar una relación... No solamente... Digamos... Te agarras y te ves... No tienes que conocerte... Tal cual... Como persona... Como persona... Su cola... Está entretenido... Uy... Porque de hecho el personaje principal... Pierde su... Pierde su... Pierde su... Pero su capacidad de... Sentir un dolor... Ah... Es casi... Ahí es donde se lo... ¡No mames! Ahí es donde se lo madrean... Ah... Se acabó... Bueno... Felicidad... Ese es donde se lo madrean... Entonces todo el mundo siente... El dolor de fe... Ajá... ¿Qué pedo? Con esta... Pues es que... Estaba todo desrumpido... ¡Ay no mames! Esa chinga... Ahí nos vemos... Dios los bendiga... Dios los tenga en su eterna gloria... Pero ya la quedé aparte yo... ¡Corre! ¡Ya no! Verga güey... Puta... Abort... Abort... En eso estoy... Aparte salió el... Salió la temporada pasada... Ajá... Bye... Y hasta eso tiene buena historia... Porque... Juntan a este güey que no siente dolor... Juntan a uno que... Defensor de los... De los... Un anti-bullying... Chicos... 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 Ajá... Ya casi llegamos a... Salva... Sí... Pero todavía tenemos aquí... Nada... Y solo falta uno güey... En la fe... En la fe... En la fe... En la fe... Oye... ¿No ha estado abierto esto aquí o sí? No... ¿Sabes qué güey? ¿Sabes qué güey? Flame it out... Go fuck yourself... Oye Kichimon... Y llega... Sí... Te llega a hacer cosas raras... Está conveniente... Son dos episodios... ¡Woohoo! Ajá... Kichimon... Porque aparte... La relación... Es... Es el que no siente dolor... La chica enamorada de ese güey... ¡Aaah! Eh... Mira no hemos ido acá... Un dude... Uber inteligente... O sea yo... Una... Inteligente... Y el típico carita... Está la... Chava que es... Excentricado... Y mal pedo... Creo que está... Uber buena... Un masoquista... Ajá... Y una chava... Totalmente rara... Y excentricada... Porque no quiere encajar en la sociedad... Tu serie es raras... Mal... Están los japoneses de YouTube... Jajajaja... Son las dedos... Echa la culpa a los videos... Ah mira... Era acá... Era... Era... Era nomás... Ira... Quítense... No hay nada... ¿Qué puedo pasar güey? ¿Qué pedo? What? ¿No puedes taladrar o algo? No... No... Transformar... No... No... Esto es genial... Me gusta No entresenía... Sobre todo porque la conexión del A7... Y es la conexión de seguir el dolor físico... Qué chinaud... Es muy china... ¿Y qué pasa? La derecha... Pero la derecha es el... Ya entré ahí güey, no viste nada... No viste nada... Era el que tenías que... A poco puedo pasar... GABER DE GORILA, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ey, Daniel! ¡Estoy en timing, papu! Quizás, 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 quizás... No me agrada cuando no puedo pasar Hoy no me agrada cuando no puedo pasar Y aparte... Están estos pendejos, me fascino enfrentar mi juego Y, por supuesto, no te dan nada Porque estoy diciendo que los maten y... Me van a ganar a escopetar ahí ¡Kissniper! Veanla, sí se las he ganado bastante No, nada de un premio ¿Y este pendejo que está ahí abajo? ¿Qué pasa? ¿Quién es Epa? ¡¿Quién es Epa?! Ay, prefiero la escopeta Ya has visto nada de interesante Esta semana... Ya había dicho que vi más trabajo, ¿no? Ya A ver ahí... No puedo pasar, güey Igual hay una plataforma... ... o aquí en la escalera... ¡Ya sé! 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 ¡Regrésate! ¡No regreso! ¡Y descargas a los enemigos! ¡Ay! ¡Qué chingo! a poco me puedo parar en ellos y wey martes el primero render and repeat pero sigue disparando el culero wey aparte se parece a mi signo wey no me he pegado no están nada chido verde estamos en un poco en un parque y aportas la cámara rápida a ver este wey verde no tenemos que hacer Ah, que sinceridad no se espera más loco. Ah, que la chingada. Ah, no sé. Master of None. ¿De hecho? Está buena. ¿Qué es esta Master of None? De un maestro que no sabe nada. ¡Ah! O sea, me lo imaginaba, pero... ¡Ah, mensurra! ¿Mensurra? Mensurra. ¿Qué tocan más rápido, güey? Uy, si están atacando más rápido que la vez que se haga, ¿no? Y aparte, el Hipox si está más cabrón, güey. Ah, mejor tú, 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 tú. Yo tengo literalmente un pixel mágico. ¡Ey! ¿Qué haces malo, güey? ¿Para qué chingados aumenta mi tamaño de la bala si hacen esas estupideces, güey? Estoy tocando eso. Estoy dándole, ¿estás de acuerdo? Sí. Mano, es que pendejara Bueno, tú que nos va a salir No, es cierto No, nos va a bajar, güey, porque éramos abajo Ay, aparte No podemos ir a un poquilado, güey Podemos regresar Hasta donde estaba pelea, güey Pero no sé Para dónde jalemos Debe ser el güey de No sé nada Al grepeante, pero en que lo hacemos Ya se volvió un puzzle esto Un puzzle, te digo Tiene que ver Porque no, no encuentro otra Esta respuesta a esta vida Loca Esta vida loca, loca, loca Lleva la locura Locura Si, no encuentro otra cosa Están atacando más rápido Que la vez pasada ¿Sí? Sí, son más precisos De igual Más rápido Los hijos de puta, güey Ay, qué castro Vea, aquí que está más alto O más bien creo que era más chaparro Ajá, estaba más chaparro En otro lugar Estaba más alto en la vez pasada Y con el cambio Y con el cambio ya está más Más estrecho Más estrecho Más estrecho Sin lado Eje Como me gusta Ay, te despido Sayonara Sayonara, bitch Ay, es donde disparamos Si, al menos está más fácil Alimentalo Y ya está de tiempo para brincar Y ya está de tiempo para brincar Ey No tiene nada, ¿verdad? No ¿Senshet? Senshet? Senshet, diferente Vistas ponejadas Ey, la primera misión de... A Call 4, ¿no? Ehm... El primer... Ay, no, les he recordado Achievement No, es la primera misión, ¿no? Bueno, sí, no me acuerdo Yo creo que sí Segunda misión es la primera misión Senshet, diferente Senshet, diferente Senshet, diferente Eso está chido Nada como si es como a poco Estos apretes no No las Vamos con la rana, ¿sí? No Ah, sí, sí ¿No te puse nada más? ¿No fue hasta la verdad? Ehm... No Oye, ¿viste que el taladro va creciendo? Oye, ¿viste que el taladro va creciendo? Ajá Como que realmente no estaba bien ¡Bueno, lo descubrimos en el siguiente episodio! ¡Sí! ¡Saltame, hijo! Él fue Daniel Y yo fui yo Y yo fui yo Y yo fui yo Y yo fui yo ¡Nos vemos! Bye Ay, güey Mis cueros